Hola, buenas a todos, sabéis que lo voy a dejar en pausa, que luego sale el jefe central a darme por saco, vamos a continuar con XCOM 2, y hoy, seguramente en el live scene de hoy, no quiero alargarlo mucho el live scene de hoy de todas formas, van a ser un par de misiones no importantes todavía, sé que tenemos las misiones importantes y conseguir datos que honestamente me interesa, aquí y sobre todo aquí también, esperando, pero aún hay dos cositas más, un par de cosas más que quiero hacer, primero me gustaría honestamente, que es una cosa un poco rara que esperar, que el caza de XCOM de las narices venga a por mí, así que cuando quiera ser que aparezca, a ver si no lo esquivamos, si lo volvemos a esquivar que le den por culo, no mostraré el caza, el caza no quiere cazarme esta vez, pero si me caza, pues bien, mal, por un lado, pero bien, va a mostrar la misión, porque la misión mola, pero maldita sea, no están siendo muy eficientes últimamente, se han metido en el gobierno a los alienígenas, y se han aburguesado, y no están, ya no son lo que eran, ya no van a portilla y a muerte, todo lo que deberían, pero bueno, se han acostumbrado a la buena vida, de no dar un palo al agua, reunirse en el congreso y no hacer nada, y no viene nada por mí, no sé por qué, pero bueno, voy a establecer el contacto este, ya que me queda nada de tiempo, y si no consigue atacármelo ni que le den por culo, yo oportunidades le he dado, un día más, ah, había vídeo, ni me acordaba de esto, ni grande, lo voy a poner que le den por culo solo, es gente con las que hemos contactado, pero me van a dar dinero, lo cual es bueno, y luego irá por los datos, también me gustaría... BOA, ¿bien? Vale, estupendo, no, tampoco digáis nada. Hemos establecido contacto con las fuerzas de la resistencia local de esta región, comandante. Estamos preparados para avanzar a las coordenadas que extrajimos del Códice. Personales localizados. Puedo ir a Nuevo México, lo cual me parece bien, no tengo nada en contra. Por cierto, Norteamérica, ¿qué bonificación me das? Todos los suministros de entrega de la resistencia aumentan un 20%, eso es interesante, honestamente, pero me parece que no. Y a Sudáfrica, o sea, Sudamérica, perdón, ups, la diferencia es bastante. Ni la vamos a ver, me temo, me parece, porque yo que sé, salvo que de repente aquí pongan alguna instalación como ven pa' acá, pero me parece a mí que no. Ni la vamos a ver, vamos a salvar al mundo un poco así sin ganas. Vamos a decir, aquí no hay mucho bosque, aquí no van a instalar nada seguramente, así que Sudamérica ni nos preocupamos. Como la vida real, estupendo, maravilloso, salvaremos el mundo, pero solamente a una pequeña parte. Y Australia, ¿qué es eso? O sea, ¿para qué? Estupendo, salvamos a Europa, a Norteamérica y a África, pero solamente porque nos pillaba de paso. De hecho, África nada más que un poco. Y porque nos gusta mucho meternos en Oriente Medio a liar la parda, no por otra cosa. Todo el mundo tiene intereses de repente en Oriente Medio, no es por otro motivo. Pero a la hora de la verdad, pasamos de África también, lo cual es estupendo. Salvamos nada más que Europa, Norteamérica también un cacho nada más. Maravilloso, estupendo, me encanta, vamos. Una cosa como en la vida real del todo. Y yo creo que además, aquí ni siquiera es una opción. Vale, que los chinos los hemos salvado, más o menos. Pero porque nos venía bien, por el interés también nada más. El caso es que también lo que me interesaría es, en la base, que Morgan Freeman aprendiera alguna habilidad de líder. Espera, perdón. ¿Por qué estoy entrenando a como se llame? Elizabeth Roberts. ¿No íbamos a poner a entrenar a Morgan Freeman? ¿Por qué me tío a como se llame? Qué extraño. Cuando te lo pasaste, viste todas las bonificaciones de cada región. Me parece que son aleatorias. Me parece que son las mismas siempre, pero cambian de zona. Así que vi un par de ellas también nada más. Bueno, ver, conseguí un par de ellas. Pero a Morgan Freeman decidimos no hacerle líder entonces. ¿A quién me metió? ¿Esta es la hacker? Pensaba que era Morgan Freeman el que íbamos a tener de líder, pero bueno. ¿Qué más da? El caso es que me gustaría por lo menos saber si consigo alguna habilidad de líder o algo así. Y estos dos voy a aconsejarlos vacíos sin nada. Y por lo demás tampoco tengo mucho más que hacer, más que esperar. Así que vamos a por los datos. Metí a la especialista, me acabo de acordar, es verdad. Vamos a conseguir datos, lamer datos y a comprar dinero con esos datos. Y así completo de investigar un par de cosejas. ¡Uh! Me gusta. Proyector de fuego infernal para el cacharro del brazo de los exoesqueletos esos. Hablando de exoesqueletos, me gustaría crear otro más, así que debería hacer esa investigación pronto. ¿Este lanzallamas mejorado? ¿Mejorado? Influye daño masivo en un pequeño cono, bla, 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 bla. Es un lanzallamas, tampoco hay mucho que mirar ahí. Pero lanzallamas es igual a... Bueno, el fuego está muy cheto en este juego. También, ¿qué quería yo hacer? Me he acabado de olvidar. ¿Te lo puedes tú creer? Sí. Estoy buscando... Campo de pruebas. Definitivamente tenemos munición experimental, granada experimental y más munición experimental. Lo cual me interesa. Pero, creo que nos vendría bien otro exoesqueleto. Otro traje de exo. Perdón. Un traje war, que es el mejorado. Y necesito pasta. Quiero esa pasta. Me vendría bien tener dinero. Cola de eventos. ¿Cuándo viene el siguiente entrega de suministro? Dentro de dos días. Lo cual quiere decir que mis datos los voy a perder. O sea, no los voy a aprovechar, sino voy a cambiarlos ya al mercado negro. Así que ya investigaré los datos. Antes de nada, quiero cambiar datos por dinero. Que ahora tengo algo de datos. Y así lo aprovecho dos veces. Que cada nueva entrega de suministros vuelve a reiniciarse esto. Así que estos suministros por 40 datos me los pido. Me quedan 107 datos, lo cual es decente. Podría comprar... Científicos no me hacen falta. Ya no tengo investigaciones que hacer. Velocidad superior no vendría mal. Curata, mira láser. Esto es daño crítico. El láser era crítico, ¿verdad? Y la mirilla normal es puntería. Y el héroe de aleaciones vuelvo a estar otra vez bien. O sea, que ya no me hacen falta. Pero me voy a esperar. No quiero gastar más datos. Que los datos son importantes. Y ahora vuelvo a por los datos momentáneamente para que me vuelvan a decir... Oye, que tenemos más suministros para ti. Y antes de investigar vamos a aprovechar este dinero. Para hacer lo que decía que quería hacer. Quiero otro traje War. Porque me va a venir bien. Y ya que estamos tenemos algo que no hace falta... Tenemos algo que no haga falta dinero. Porque... Conseguir algún explosivo nuevo. Un momento. ¿Explosivos avanzados? Esto no es una granada experimental. Es explosivos avanzados. Creo que esto no lo he desarrollado. Y es una cosa de desarrollar solamente una vez. Solo por si acaso le voy a hurgar. Aunque me pida otros 50 suministros. Los 100 suministros que acabo de conseguir por el retrete. Y si puedo hacer una de arma potencia experimental más. Tampoco me vendría mal. Lo dejaré como una cosa para luego. Bien. Y ahora lo que necesito es que el traje War se nos vaya para arriba del todo. Muchas gracias. Y los explosivos avanzados también. ¿Explosivos avanzados si es una pasiva o algo así para mejorar a todos los misiles? No, explosivos avanzados no son misiles. Armadura a potencia experimental son los misiles. Y la munición. El resto lo dejaré como estaba. Me gusta este orden. A lo mejor el arma lo voy a subir un puntito. Y en 35 días tendremos cosas investigadas. Pero otro traje War me vendría bien. Que los trajes War tienen mucha armadura. Y para los tanques me gustan. Y así tengo dos. No solamente un traje War. Porque el traje War es literalmente mejor que el traje normal. En todo. O sea que merece la pena. Y ahora más datos. Y por más datos quiero decir entrega de suministros. Y habilidades del soldado. Vamos a seguir entrenando líderes. Sí, sí, sí. Entrenamiento de líder. Y volveré a meter a la tía esta. Elizabeth Robert era, ¿verdad? Era puntadas. No ir con especialistas. No sé si va a ser la mejor idea del mundo. Pero bueno. Tácticas de cobertura. Los soldados a instancia de mando del líder reciben 5 de bonificación al valor defensivo por la cobertura. No está mal. Si vas a lo defensivo. Y fuego concentrado. Gasta una acción para marcar un objetivo. Y conceda a tu pelotón bonificaciones acumulativas de puntería. Y uno de perforación de blindaje en ataques contra este objetivo durante el resto del turno. No está súper mal. Pero. Ya tengo unas cuantas personajes en mi equipo. Que penetran armadura de por sí. Y que tengo cosas para quitar armadura. Y para dar más puntería. Como por ejemplo. La habilidad pasiva que quien ganó. Tenía alguien que ganó una habilidad de eso. Creo que era Kim Jong-un. Así que a lo mejor esta no me hace tanta falta. Pero cobertura. Nunca viene mal. Así que creo que me voy a decantar por cobertura esta vez. Y sigamos. Y ahora sí entrega de suministros. Los resultados le parecerán tan fascinantes como a mí, comandante. Todavía no. Empiezo a sospechar que el aspecto insólito de esta criatura está relacionado de algún modo con su notable actitud siónica. Los alienígenas siempre tienen un motivo para sus acciones. Por retorcido que suela ser. ¿Cómo iba diciendo? Bien. Me van a dar amplificador si alienígena que es el nivel 3 del cacharro de los siónicos. Así que hacer el nivel 2 ya no me vale para nada. Tiraré directamente al nivel 3. Eventualmente. Nueva investigación. ¡Nada! Tenemos a los científicos haciendo el monger. Así que investigar alguna... ¡Cállate! Investigar alguna nueva forma de hacer el café o alguna cosa. Pero yo ya... No me hacen falta para nada. Solamente me van a servir las investigaciones si de vez en cuando encuentro una cosa que es un pad de datos que me pueden dar datos. Pero es al azar. Así que puede que estén haciendo nada el resto del juego. Y el juego se queja siempre que tengo pocos científicos. Si es que no los necesito. Pero bueno. Ahora sí. ¡Una, dos y tres! Se ha petado. No espera. Esto es el fin de mes, ¿verdad? Ha conseguido grandes progresos en la lucha contra los alienígenas durante el último mes, comandante. Espero que sus esfuerzos generen más éxitos. Pensaba ya que iba a ser una misión especial, pero no. Vale. 380 de dinero. Que acepto. Sin duda. Tío, el caza de XCOM no hace más que venir. Que venga, por Dios, de una vez. Y bla, bla, bla. ¿Revelo el evento oculto? Honestamente, esto no son las mismas desventajas que ya me aparecieron. Volveré a dejar estas dos. No voy a revelar el evento oculto. El evento oculto, las posibilidades de que sean peores. Y la entrega de suministro siguiente ya casi me va a dar igual. Spoiler. Porque no sé si lo he dicho ya alguna vez. Estamos acercándonos al final del juego a pasos agigantados. El final del juego viene casi ya. Y ya no tengo tantas cosas que comprar. Quitarme el 50% de suministros el mes que viene ya me da igual. El evento oculto va a ser peor casi seguro. Así que... A por el evento oculto. Cuando sacan las tres misiones, claro. Me dan cuartos. Cuartos son buenos. Reclutar al personal paso. Yo no le he dado aquí. No sé cómo he llegado hasta ahí, pero... Vale. Yo quiero ir a los datos. Y más naves. Que vengan a por mí todas las naves. Por Dios. A ver si vemos la misión esa de una puñete a la vez. Y da... Quiero datos. Maravilloso. Y con esto y un bizcocho. Vamos al mercado negro. A gastarnos los datos en más dinero. Y ahora. En cuanto hagamos esto. Esta va a ser la última vez. Si es posible que voy a ir al mercado negro. El mercado negro está fuera de los límites. 35 datos. Es un buen cambio. Decente. Y ahora sí. Estos datos... Son sagrados. A partir de ahora... Parón de información. Bloqueo de información. No se pueden volver a gastar más datos. Tengo que guardarme esos datos. Salvo que me den un montón más de datos. Esos datos ya son intocables. Así que... Tenemos la mira láser. Cargador ampliado superior. No necesito realmente estas... No estaría del todo mal. No necesito estas cosas. Esos datos ya no se tocan. Están prohibidos. Estamos haciendo un bloqueo de información. Y ya no se pueden tocar las cosas de tocar. Y... Ya que estoy, supongo que... Yo que sé. Lameré más datos. Tampoco tengo gran cosa más que hacer. Vamos a... Primero a gastarme el dinero. Y a ver... ¿Quieres instrucciones? Haz 20 flexiones en el suelo. ¿Qué quieres que haga? Si no hay investigaciones. Venga. Hacer flexiones. Una, dos. Venga. ¿Qué hacemos? Eh, Taigan. Bocas. Que eres un Bocas. Y me dicen... Uy, sin investigación actual. Ya me dijiste qué hago. A lo que íbamos. Comprar cosas. ¿Qué? Podemos comprar. Unas balas de pantalla azul no sobran. No te voy a mentir. Pero antes que nada. El cañón de rayo ya es obligatorio. La hoja de fusión me la puedo meter por el culo y pasar un montón. Amplificador de silla avanzada voy a pasar. Porque tengo alienígena. El problema es que necesito un caparazón de cerbero. ¿Qué habéis hecho con el que teníamos? ¿Os lo habéis comido? Caguen. El primer caparazón lo gastamos para hacer la investigación. Se consume. O sea que ahora no puedo crear esto. Te lo puedes tú de creer. Necesito que salga otro bolinche. Y matar bolinches. Y proyector de fuego infernal tengo ya uno. Porque me lo regalan con la investigación. Lo cual está bien. Así que creo que voy a tener que ahorrar. Esto tal y como está ahora mismo está bien. Unas balas de pantalla azul a lo mejor no sobran. No te voy a mentir. Y tal vez un PM. Un MP. Pero esto ya lo compraré en el ultimísimo momento. Si me hace falta. Por lo demás no tengo tampoco gran cosa que hacer. No tengo nada más que comprar. No tengo nada más que hacer. Vamos a golizmear. Y a lamer datos. Hasta que me ataquen. O podamos hacer una misión de represalia o algo. Pero estamos ya sin cosas que hacer. De repente se para el juego. Ya no hay nada más que hacer. Y... ¿Tú quién eres? Ah, sí. Estoy haciendo otro agente. Sí. No veo por qué no. Tienes inspirar. ¿Quieres una lanza de anulación? Claro que quieres. Venga. Arreando. Mejorar. No, perdón. Puedo hacer para entrenar a dos soldados sí a la vez. Pero no me hace falta. El OVNI aún tiene que venir. Está en ello. Yo voy a lamer datos hasta que los alienígenas vengan. O aterricen. Vamos a ver. ¿No se supone que los OVNIs me tienen que perseguir? ¿Perseguir? Eh, saquemos a los OVNIs. No veo por qué no. ¿Qué tenemos por ahí? Un Andromedón. Códice. Oficial de élite. Portador de escudo. Soldado de élite y sectópodo. Pero no hay bolinche. Necesito un bolinche. El Andromedón y el sectópodo en la misma misión me pueden tocar un poco los huevos. Vamos a por OVNIs. Tampoco tenemos nada mejor que hacer. Estamos en la base así. Tu, turu, 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 y esto puede ser dinero. ¿Quién tenemos para el pelotón? Me gustáis todos. De hecho, es una buena combinación. De hecho, me voy a quedar así. Ahora. Una cosa que se me olvidó hacer. La granada de plasma me la vas a cambiar por una granada normalita. Perdón, por una granada de plasma. Y la de ácido por plasma. Y el plasma y plasma por ácido. Lo he vuelto a dejar igual. Lo he vuelto a dejar igual, eh. Plasma. Y tubo ácido. Ahora. Bien. Y el arma pesada la vamos a cambiar por proyector de fuego infernal. Honestamente, el lanzacohetes aún le veo utilidad. Probablemente, el proyector de fuego infernal se lo pondrá al segundo traje war. Que no ha terminado de desarrollarse, ¿verdad? Vamos a asegurarnos 100%. No tengo el segundo traje war. Una auténtica lástima. Así que por ahora nos tendremos que quedar como estamos. Y ahora. En lugar de balas trazadoras, me interesaría... Ponerme las otras balas. Ponerme las balas de pantalla azul. Voy a conseguir más dinero en esta misión. No sería descabellado. Y tengo algún otro traje más bonito. Echa lo que de placas, te viene bien. Tal vez... Aquí debería poner... Para ir de cerca... A lo mejor más que armadura, las balas. Las balas de... Antichetos. Vamos a construir artículos. Ya que tenemos algo de dinero. 273 que tampoco es para tirar cohetes. Unas balas de pantalla azul me interesan. Y una granada de MP también me interesa. Honestamente que los robots van a ver muchísimos. Y ya sí que no gasto más. Y entonces, el cambio que voy a hacer aquí va a ser... Ponerte las balas de pantalla azul con la escopeta. Que va a ser una combinación interesante. Morgan Freeman le voy a dejar esto por protección. Es una persona importante. Es VIP. Y a los VIP hay que protegerlos. Porque esto devuelve el daño físico y cosas así. Que pueden venirme bien. Porque va a ir muy a lo loco. Muy a saco. Y... En lugar de esta granada. Voy a ponerte la granada de MP. Y ya tenemos variedad. En granadas. Y eso puede ser bueno también. Así que con esto y un bizcocho. Así que ahora vamos para allá. Y qué es lo peor que puede pasar. A por ellos. No tengo hacker. Es lo malo. Y va a haber muchos robots. Pero puedo controlar mentalmente. Y todo eso. O sea que creo que mis posibilidades son buenas. Pero es que a la hacker la tengo entrenando de líder. Así que mientras tanto no va a haber muchos hacker en las misiones. Esperemos que no haya muchas torretas. Pero al parecer la resistencia logró inutilizar un ovni que aterrizó en esta zona. Por desgracia, los refuerzos alienígenas llegaron antes de que tuvieran la oportunidad de sacar el material de la nave. Vamos hacia allá para intentar recuperar todo lo que podamos. Aseguren la zona y eliminen a todos los enemigos. Maravilloso. Maravilloso. A por ellos. El segundo traje war no puede ya tardar en llegar. La primera pregunta. ¿Tenemos alguna zona elevada? Sí. Lejos. Honestamente no me importa. Que esté lejos si hay alguno patrullando. Ah, al tejado. Pensaba que ibas a entrar dentro como las personas normales. Pero tú misma. No me viene del todo mal. Ni siquiera te voy a dejar en vigilancia larga por si la liamos. Morgan Freeman al cactus. ¿Te salgo? No ves nada. La piedra. ¿Qué te dice la piedra? La piedra tampoco le dice gran cosa. Lo cual es natural porque al fin y al cabo es una piedra. Creo que he movido sin querer la cámara un poco. No sé qué he hecho. Macho Man Randy Savage. ¿Y qué te dice esta otra piedra? Maravilloso. ¿Es tan increíble? Ups. Hola. ¿Me habéis visto? No me habéis visto, eh. No me han visto. Bien. Que no me hayan visto me gusta. Bien. Tengo dos granas normales y una de ácido. Y tengo una de cada porque aún no tengo la mejora. MA tienes que empezar a conseguir mejoras, eh. Estás empezando a ser parte del equipo ya a tiempo completo. Así que eso de hacer el vago ya tampoco nos lo podemos permitir. A ver si consigues más explosivos. Injonun. Para acá les colocaré. Aún no me han visto. Tengo cierta libertad. Para colocar a mi gente detrás de cactus de forma muy precaria. Eh, ¿por qué no? Y empecemos a liarla cuanto antes. Y tú podrías empezar a liarla lo que se dice ya. De hecho con bastante efectividad. Esos 100% me gustan. Pero todavía no. Pronto. Si te ven ahí subida como una mamarracha dispara. Pero si no, no. Y se están yendo para donde no quería que se fueran. Pero bueno. Ese árbol tiene que desaparecer de ahí con una granada a ser posible. Pero antes tengo un pequeño plan. Que puede ser interesante. ¿Qué es? ¿Quieres dominar mentalmente al andromedón? Porque a los bichos estos, a los códices es un poco más complicado dominarles mentalmente. Pero al andromedón a lo mejor si conseguimos un ángulo de vista un poco mejor. Voluntad menos 85% ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho el andromedón? ¿Se ha metido contigo? Voluntad menos 100%. Tiene mucha voluntad el andromedón. Tal vez si le disparamos un poquito se le bajan los humos. También es verdad eso. Vamos a probar. A bajarle los humos al andromedón. Y como tú estás más lejos que un tonto, acerquemos un poco. Y vamos a empezar a liarla. Si yo no tengo nada en contra de liarla, cuanto antes mejor. Tengo a la francotiradora en la posición muy buena y la puedo liar. Lo malo es que con esto, con esta granada voy a generar dos clones. Y va a haber más objetivos que matar, pero... De perdidos al río. Una zona de eliminación no la voy a poner todavía. Porque mis posibilidades con la francotiradora van a ser cojonduras de todas formas. Y quiero primero ver si domino al andromedón sin quitarle tanta vida. Lo malo es que va a haber clones a cascoborro. Venga, clones para todos. Bien. Ey, ¿qué era esto? Ruptura. Daño crítico y asegura que el objetivo reciba más daño con disparos adicionales. Esto tiene la cara del sectópodo. Como si lo vieran. Bueno, ahora es cuando... Vamos a dominar al códice. ¿Tú eres tonto o te lo haces? Tío, es un cactus se le ve de sobra. Vale, vamos a movernos un poquito. Kim Jong-un, como tú vas a disparar granadas, tampoco necesitas lo que se dice muchísimo alcance, ¿verdad? Como tenemos el alcance. Llegamos hasta el del final. Aquí donde estás, honestamente, estás en un sitio perfecto. Sí, solamente ha salido un clone en lugar de dos. Debe ser que solamente pueden generar uno por turno, aunque haya muchos. Eso, honestamente, no lo sabía. Morgan Freeman, estás oculto y me gustaría que siguieras así. Pero tengo que mover a Kim Jong-un y tu sitio sería ideal también. No quiero ponerlo aquí de cerca. En caso de que quiero cambiar a Neo, ¿dónde está Kim Jong-un? A Kim Jong-un, ¿dónde está Morgan Freeman? Y a Morgan Freeman, si lo muevo, lo van a ver. Como tengo correo y disparar y doble toque, no me preocupa mucho. Voy a moverlo para acá, entonces. Y luego lo puedo corregir la posición. Bien, veamos. Tú para acá. Tú para acá y ya me dirás. Lo ves, ¿no? Vale. Quiero controlarle mentalmente, es una cosa que me he propuesto. 64 igualmente. Esto ha sido una pérdida de tiempo muchísimo. Pero hay que intentarlo, que si sale es una fiesta. ¡Hala! ¿Dónde has tirado, de verdad? Oye, no te compro el cacharro nuevo, ¿eh? La próxima vez te compro el cacharro nuevo, de verdad. Pero es que me hace falta un circulito de esos voladores. Bien, esto ha salido mal, como era de esperar. Porcentajes. 100, 100, 95, no sé si 95 por qué es, debe ser el cactus. Tenemos muchos. 100, vamos a poner un en serie. Y vamos a ponernos en serio. Uno menos. El dominio dura para siempre, así que es mejor en todos los sentidos que piratear. ¿Quién más tenemos por aquí? Tú, te mataré a ti y a tu clon. A tomar por culo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Ah, ha soltado... Uh, ha soltado cosas. Me gustan las cosas. Tenemos un 95, que podría ser mejor, podría ser más que un 95. Pero creo que una zona de eliminación, ahora mismo, es lo que se impondría. Problema. Cuando disparemos para allá, se va a volver a duplicar. Tal vez se ve... A lo mejor, no estoy seguro si cuando se genera el clon lo ve o no, pero... La zona de eliminación, no me voy a equivocar tampoco poniéndola. Y ahora, aquí en Yonun, cuéntale lo que se cuece. ¿Tienes muerte de las alturas? Sí. Pero aparte he hecho en serie, que quiero hacer más cosas en el mismo turno. ¡Uy! Me lo he cargado de una, no va a haber clones. ¡Qué bien! Lo malo es que voy a tener que sacar de mi escondite... ...alguno... ...de los dos... ...o puede que a los dos... ...Morgan Freeman y o Randy Savage. Me gustaría asegurar la muerte. Y para ello... ...me voy a tener que acercar. Le estoy flanqueando. Vamos a probar el 77%, pero es un poquito arriesgado. El problema es que no sé qué porcentaje tendré cuando me mueva. A lo mejor aquí, como está el enemigo en la altura, lo veo peor. Y aquí sería muy arriesgado meterse porque... ...no tengo lo de correr después de eso. Así que tengo que arriesgarme con el 77%. A lo mejor no tenía que haberme ansiado tanto a por una L de mineración. Bien, 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 buena. Ha sido un poco arriesgado, pero ha salido. Ha salido la cosa. Y ahora es cuando... ...voy a tener que liarla con Morgan Freeman y sacarle también del escondite. Pero mejor que la gente... ...esté muerta que no viva. Problema. Necesito correr y disparar. Y necesito gastar el doble toque probablemente. O a lo mejor una lluvia de balas... ...no lo mata de una. El doble toque probablemente sí. Vamos a ver. Tengo zona de eliminación. O sea que aunque no lo mate, el enemigo está técnicamente muerto, pero... ...mejor arriesgarse lo mínimo posible. Me has visto. Ya lo sé. Pero tengo fuego rápido y te va a hacer mucha gracia. ¡Piu! Lo ha matado de una. El doble toque pa' qué. ¿No? De verdad. Gastas una sola bala. Supongo que no me puedo quejar. E implacable me va a dar esto. Todo en un día de trabajo. Núcleo del erio. Me puedes haber dado un par de datos, pero bueno. Así que nada. Nuestro turno está finiquitado. Mejor no podía haber salido. Pero he gastado un poco... ...la ventaja de la camper un poco para nada. Acabamos de recibir una señal saliente que procede del OVNI. Es una baliza de auxilio de algún tipo. Tendrán que acceder a esa nave y apagar la señal antes de que envíen a toda su flota. Diría que quién ha sido el que ha avisado porque todos los testigos están muertos. Pero también tirar granadas fuera del OVNI ha tenido que levantar alguna alarma. Imagino. Así que tendríamos que entrar de forma sutil. Y por sutil quiero decir a lo mejor un misil. Podemos abrir las puertas, ¿no? Ya directamente es fácil y sencillo. Me lo guardaré. Pero... Que conste que mi primera idea era reventar la puerta. O un agujero en la pared. Que también es bonito. Bueno, vamos a... Las piedras. A ver, Morgan Freeman. Tú te vas a quedar aquí. Que hay una cosa que me mola hacer. Con los tíos de la escopeta que es quedarme al lado de la puerta. En guardia y que salga la gente. Pero cuando están ocultos. Y por algún motivo no le he puesto la ventaja de volverme a ocultar. Se la pondré al otro. ¿Qué tenemos por ahí? Hola. Ey, no me han visto. Esto ya lo he vivido yo alguna vez. Morgan Freeman me gusta tu estilo. Esto ya lo he vivido. Que me vean pero no me vean. Que Morgan Freeman esté detrás de la puerta. Y la gente... Yo la vea pero ellos a mí no. Y es como si realmente no los vieran. Creo que no me salen para dispararles. Como si no los vieran. Es una cosa muy extraña. ¿Qué pasa a veces? ¿Francotiradora? Tú tampoco los ves técnicamente. Pero en cuanto nos movamos para allá los vas a ver. Como estás un poquito lejos. Voy a ponerte en vigilancia larga. A ver si colara. Y supongo que empecemos a tomar posiciones. Pero en este turno técnicamente no los vamos a ver todavía. Aunque les estemos viendo descarados. Morgan Freeman te vas a quedar en guardia por si la liamos. ¿Vale? Neo. Aquí a lo mejor estás un poco mejor. MA. Empieza a coger posiciones. King Jonun. Por si acaso no quiero que los veas. Veas. Así que... Así que... Así que... Tal vez aquí. Creo que los va a ver. No estoy seguro. No los he visto. Bien. Es como los ves pero no los ves. Sin embargo, Morgan Freeman reacciona. Buena iniciativa. Me gusta tu estilo. Y técnicamente para reaccionar tienen que gastar su turno. Así que no pierdo nada por hacer esto. Es una cosa rara que me ha pasado ya alguna otra vez. Una vez más solamente. Pero me conviene. Mira como ve cosas. Un 56 y le ha dado. Mi francotiradora ahí arriba se puede lucrar. Una cosa loca. Bueno, pues empecemos a dejar las sutilezas y a reventar todo. El problema es que hay una cosa que no he visto. Que es un andromedón. Perdón, andromedón no. Un sectópodo. E imagino que estará por aquí. Suelen estar por ahí dentro del propio ovni. Aunque caben regular. Y me estoy preguntando. Lo bueno es que no he perdido la ventaja del fuego rápido. O doble toque. Así que puedo hacer cositas. Generalmente con este tío de aquí que me cae regular. Podría asegurar la muerte y recibir otro movimiento extra para salir pitando de aquí. Con Morgan Freeman. Lo cual es una idea. Lo malo. Cuando me mueva aquí dentro seguro que voy a acabar despertando a la bestia durmiente que se aloja dentro del ovni que va a ser un sectópodo. Así que tal vez a lo mejor me interesa más primero librarme de la morralla de por fuera. Y tal vez... Si hago un cono con MA para adentro podemos obtener resultados divertidos creo. Porque el cono no lo estoy usando. Y el cono no lo puedo usar después de moverme. Se me olvida siempre. Vaya. ¿Qué opciones tenemos después de habernos movido aquí? No gran cosa. Y cuela, cuela. Este movimiento se me olvida siempre que el cono no lo tengo. Si me muevo primero. Era una moneda al aire. Y la moneda ha caído de canto como siempre. Es que este movimiento es tentador porque... Que ponga escudo a todo el mundo no me interesa. Pero aquí puedo ver cosas que me van a interesar menos aún. Veamos a ver. Franco, Franco, Franco. ¿Cómo lo llevas? Tienes un ojo de lince, ¿verdad? Eso me puede hacer mucho bien. ¿Quién tenía las balas anti... Tanque? ¿A quién se las he puesto? A... Randy Savage. Randy Savage está bastante cerca. A lo mejor podría dispararle al sectópodo si está ahí dentro. Pero las posibilidades de alertar al sectópodo son malas. Mi otra idea es tirar aquí una granada adentro. Pero una granada adentro puede que me dé visibilidad y lo vea también. Así que me parece que este movimiento va a ser el que voy a acabar haciendo. De todas formas. ¿Sectópodo? No está. He hablado muy pronto. He hablado muy pronto. Hola. Si yo me estaba yendo ya. No gastes nunca el disparo doble. No hace falta. Y no fallar una puta vez. Que yo me estaba yendo. Te iba a decir también. Bien. Bien. Tenemos un problema. Y el problema se llama... Bicho muy grande. Que hemos dejado de ver. Uf. Eso es malo. Bien. Tenemos aquí a dos mamarrachos. Que no me preocupan tanto. Pero también molestan un poco la vista. Están en posiciones un poco complicadas. Y Morgan Freeman no está en el mejor sitio del mundo. No me puedo mover muchísimo. No sé si a esperarme al setópodo y dejarlo en guardia por aquí, por la entrada. Francotiradora, todo empieza con tus cosas. Este es el que peor me cae de esos que hay ahí. No tengo muy buenos porcentajes. Pero eso le da igual. Así que tal vez tenga que buscarme otra posición. Pero imagino que esta zona la veo bien. Me he complicado la vida. Tengo una granada de ácido. Que le va a sentar mal a la gente. Con mucha probabilidad. Tal vez sería una idea tirarla por aquí. Porque por aquí hay gente. Y puede que mate de una al tío ese. No, no lo voy a llegar a matar de una. Pero puede que el ácido lo mate en el siguiente turno. Me gustaría poderle dar al otro que hay ahí atrás también. Pero no voy a poder. Vamos a fastidiar un poco con el ácido por ahí. Esperemos que le haga seis y el ácido lo mate en el siguiente turno y esté como muerto. Muerto. Este tío está muerto. El hecho crítico está muerto. En el siguiente turno muere por el ácido. También podemos inspirar. Inspirar a la gente. Podemos inspirar a Injonun. Podría inspirar a Morgan Freeman para que se vaya un poco más lejos. A Randy Savage para que, no sé. Y a MA incluso. Pero aún así no va a poder hacer el cono de eliminación. Así que no me interesa de lo máximo. Pero está ahí en la posición en la que está. Está un poco comprometido. Solamente es cobertura parcial. Me vendría bien que se quedara en guardia tal vez. Y también está el problema del soldado este de élite. Pero bueno, es un soldado normalito. Es lo peor que hay ahora mismo. Voy a recargar. Vamos a no gastar turnos haciendo nada. Randy Savage aún no ha disparado. Pero es que las posiciones en las que me puedo meter también son regularcillas. Así que me voy a quedar aquí en guardia. Tengo una lanza que quita de 6 a 9 que puede que mate al soldado este. Pero el soldado este no es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa está por ahí dentro. Lo que más me preocupa viene de dentro. Así que creo que voy a inspirar a EMA. Para dejarlo en guardia. Que tiene balas buenas anti-tanque. Anti-robot por lo menos. No sé si es la mejor decisión del mundo, pero es la que voy a tomar. También tengo una granada de PM. No, EMA tiene la granada de PM, no las balas de PM. Qué lástima. ¿Sabéis qué? Tengo una nueva decisión. Una baliza de imitación. Es que el septópodo no me fío de él. No me fío para nada. Y esto va a ser mucha mejor idea que las otras tonterías que estaba diciendo. Ha sido un poco de casualidad, pero va a funcionar. 6 de quemadura de ácido, por amor de Dios. Menuda indigestión más mala. Qué ardor de estómago. Tú te podías meter al ácido, ¿no? Por hacer algo. No dispares a... No le hagas crítico de 100% a través de la pared, por amor de Dios. Hola. ¿Quieres gastar tu turno con el clon? ¿Quieres gastar tu turno? Este es el que tiene las balas buenas. Mira que 9. El septópodo en el siguiente turno está muerto. El problema es que voy a recibir algo de daño de los soldados normales. Pero podría ser peor. No me hubiera hecho crítico el otro. A lo mejor vea sobrevivió. Bueno. Ahora, control de daños. ¿Qué vais a hacer? 4, en serio, con un 55%. No me lo creo ni yo, punto com. También cobertura parcial. Sin embargo, esta vez ha fallado con otros 55%. Están disparando con disparos de mierda y me aciertan todas. Si es que no falla. Pero, por lo menos me han fallado a uno. Eso ya me está planteando. 7, porque, porque, no. La gente quita lo que le apetece, pero yo también. Ya verás qué risa. El septópodo explotaba, ¿no? La última vez que miré. Así que tal vez si me cubro un poco no va a ser la peor idea del mundo. Randy Sabas, demuéstrale de lo que está hecha tu escopeta cheta. ¿Cuánto le podemos quitar? De 13 a 15. Me parece un buen número. Me parecería un poco mejor número si tuviera menos armadura también, te voy a decir. Así que, si le tiro una granada de PM y consigo no darle a Randy Sabas, podemos hacer mucho bien, yo creo, en este turno. Así que, ¿puedo darle algún otro mamarracho que hay por dentro a la vez? Ya que estamos. Solamente por curiosidad. Y la pregunta es, ¿puedo darle a los dos y no cargarme la consola de mando que tengo que hackear? Parece que no le va a afectar. Aunque es una granada de PM y debería joder las cosas electrónicas. Por definición. Madre mía, ¿qué ángulo de tiro tienes, macho? Me pones complicado. Eh, quieto. Mierda, le estoy dando a Randy Sabas. Está justo para que no, eh. Eh, hay un pixel. Lo hay, lo he visto. Confía en el pixel. Hay que creer en el pixel. Esto es la iglesia del pixel mágico. Si no crees en el pixel, no se te aparece. Eh, quietos. Me ha parecido verlo. Juro que lo he visto. Soy testigo del pixel. Como los testigos de Jehová, pero con más explosiones. Joder, Randy Sabas. ¿Por qué te movió el primero a ti? Y por eso los vídeos duran una hora. Porque tengo que buscar píxeles. Es mi afición. Venga. Uh, puedo darle a ese de arriba también. No a los tres a la vez, pero... Voy a tener que cambiar de posición. Esto ya... Me está fallando el pixel mágico. No tengo el toque que tenía antaño. He perdido, he perdido... La pasión. Es que estás por ahí. Te encontraré. No me lo puedo yo decreer. Tengo que disparar como más o menos por ahí. Arriba. Así que me voy a tener que mover. Tal vez el árbol sea la clave. Para encontrar el pixel. Ey, quietos. Estamos en territorio pixel. Un poco más. No, menos. Más. Ahí. Eso es lo que estaba buscando. Esta acción provocará daños a un objeto aliado. Creo que lo que me están queriendo decir, no muy sutilmente. Oye, que te vas a cargar la consola de mando. Pese a que no aparezca en rojo, no sé muy bien por qué no aparece en rojo. Así que la búsqueda del pixel ha sido mayormente inútil. Así que vamos a volver al plan inicial, dispararle a la cosa de disparar solamente y ya está. Podemos no darle a Morgan Freeman mientras tanto. Gracias. De dati, no me daba a mí. Creo que no me daba a mí. Yo estaba fuera del rango, pero como eso miente. Responderme a una duda que tengo. Digo, ¿he comprado una granada de PM para quitar un 6 de mierda? Sí. Pero es que los desconecta. No es que no me acordara de eso, es que ni siquiera me había molestado en leer la descripción. Que también, un poco mal hecho por mi parte. Pero he desconectado al bicho. Lo cual me deja en una posición también un poco comprometida. Lo he desconectado durante dos turnos. Pero, aún así tengo que preocuparme por mucha gente que hay aquí dentro. El problema es que pensaba que le quitaría más, pero no. Lo que pasa es que le desconecta. Tengo dos turnos que no me tengo que preocupar por él. Así que esto ya es tontería hacerlo. No merece la pena. La cosa es que no tengo buenos disparos contra nadie más. Un 63 es medianamente decente. Me merece la pena intentarlo ya que ya me he movido aquí. Me gusta tu libertad creativa de meterle a un crítico. Ascenso conseguido. La próxima vez podrás seguir corriendo de ahí, me parece. Y ahora podemos liar la parda. ¿Qué posibilidades tenemos sin movernos? Dejar al sectópodo que ahora mismo está muy bien ahí adornando. Oficial de élite 30. ¿Y eso a quién le importa? Vamos a movernos a sitios mejores. Esto es una cobertura completa. Pero aún así puede que ver a la gente no la vea muy bien. No tengo que correr y disparar hasta el siguiente turno. Lo bueno es que tengo lluvia de balas. Así que donde me mueva puedo asegurar una muerte. Que va a ser ese tío de ahí arriba, seguramente. Puede que te haga... Ay, no tengo lluvia de balas porque solo tengo dos balas. Error de cálculo, error de cálculo. Dejar al sectópodo. 68, 58. ¿Qué tal fuego rápido? 51. Pero es un 51 por 2. Creo que con esto lo mato. Tío, gasta la habilidad solamente para ver como que disparas dos veces. Deja de acertar todas. Sé que es una cosa un poco rara que pedir, pero macho, tío. Qué asco de tío. Si es que... Ya empieza a dar asco. Falla alguna, no sé. Te ha acertado un puto 50%. Oye... Encanto. ¿Me puedes librar de ese tío que está en una posición un poco mala para mí? Gracias, es un amor. 13. La fiesta de los críticos. Lo regalamos. Podrías matarle. Ya lo sé que podría matarle, pero también podría... ¿Qué más da? El siguiente turno. ¿Vamos a matar al resto? Mientras tanto. Y tú, yo qué sé. Guardia con pistola o algo. Aunque no lo vas a usar. Lo malo es que Randy Savage está en una posición mala. Ese tío estaría mejor muerto ahora mismo que vivo. Y no sé quién va a poder llegar. Control mental, por supuesto, no lo tengo hasta dentro de dos turnos. Así que no es una posibilidad. Y la otra opción es disparar granadas como los locos. Así que... Yo creo que no hace falta ni preguntar cuál es la inclinación que tengo a hacer ahora mismo. Sin cobertura ni nada. También podemos hacer una lluvia de balas para darle 100%. Pero con esto a lo mejor... 8 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¿Por qué no? Venga. Lluvia de balas. Reventar cosas por reventar... Tampoco es bueno. Has hecho lo mínimo, ¿eh? De todas formas, ¿eh? Gastando tres balas. No vaya a ser. Pero bueno. Decente. Decente. Y el robot no se lo podemos contratar como mascota o algo. Prepáremosnos por si hay más gente, pero... A lo mejor... Podemos hacer... Desmontarlo y con las partes hacer un piso modesto o algo de esto de protección oficial. Es igual de grande, yo creo. Es como un ataúd. Bien. Tú recarga. Porque te he gastado todas tus balas en asegurar la muerte. Y... Yo qué sé. Randy Savage. ¿Quieres...? No tengo a nadie que tenga información. ¿Cómo veis de estadísticas de piratear? ¿Sabes qué? Randy Savage. Eh... No, tú no. Tú vas a tener que hacerle cataplum, flum, flum. Al robot. Porque, hombre, que se quede vivo tampoco es bueno. ¡Malditos críticos, mamá! ¿Alguien ha recibido daños? Estamos todos bien. Todos bien, vale. Buen trabajo. Morgan Freeman, muévete que está la cosa que arde, literal. Y recarga luego. No me importaría echar un vistazo a su ordenador de vuelo. Al nuestro le vendría bien una actualización. No me metió nunca tan a lo profundo. Nunca me habían dicho esa frase. Pírate a Morgan Freeman. Tú puedes. Eres Morgan Freeman. Puedes hacer de todo. Puedes hacer lo que quieras, joder. Pista sobre instalación alienígena. Recupera una pista sobre instalación alienígena. Honestamente, las posibilidades son tan nulas que ambas me dan igual. Instalación alienígena, ¿por qué no? Tampoco esperaba que lo consiguieras. Pero, ¿y si cuela? Pues tampoco hubiéramos ganado nada, pero bueno. Bien. Refuerzos. Un par de heridos por tirar demasiado a lo loco. Pero es que a estas alturas, con lo cheta que empieza a estar la gente, ya no tiene tantas repercusiones. Aunque he desactivado al robot sin querer prácticamente. Es lo que me ha salvado. Pero, haré como que ha sido aposta. Y todo ha ido bien. Más cosas. Mucha gente ha hecho cosas. Eso está bien. Repartido la experiencia, por Dios. Y el sitio ese para las francotiradoras ha sido un descubrimiento. Ha sido buena cosa. Es lo cheto que tiene ahora mismo el gancho. No gasta el turno. ¿Dónde se ha visto eso? Está chetísimo. Y venga, un par de días de descanso para alguien. No me he fijado ni quién ha cobrado. Ah, bueno, sí. M.A. Barracus ha cobrado un huevo. Le han quitado 7 de crítico. ¿Por qué? Sí, básicamente. Venga. Ahora. Vámonos. O sea, lo puedo cambiar también, por cierto. Ahora. Vale, bien. Te la estoy liando. Y buen trabajo. Una pequeña cojera. Cuatro días no es mucho. También los días están reducidos gracias a la tenera. Benedict Cumberbatch haciéndole cura sana de emergencia a los aliados en la base. Ocultar o correr y disparar. Mierda. Es que correr y disparar es correr y disparar. Es que correr y disparar es primordial, tío. Ocultar lo siento mucho, pero es que es correr y disparar. No puedes no coger, correr y disparar. Y me he llevado un cerebro. Dos cerebros. No sé, supongo que los venderé. No me hacían falta para nada que yo recuerde. Y núcleos y restos de andromedón, pero no había bolita. Y necesitaba una bolita, honestamente. Pero me he llevado 183 suministros de esta expedición. Así que... Bien, 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 bien. Y datos no tendremos por ahí, ¿eh? No. Pocos científicos. ¿Para qué los quiero? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Juego? Explícamelo. Porque no lo he entendido todavía. Bien. Pues... Maravilloso. Creo que voy a... Hasta guardar la partida. Me siento relativamente orgulloso. O sea, tengo que buscar dónde está el guardado de verdad. Porque empecé a guardar en otras partidas porque sí. Vale.